Bueno, muchísimas gracias por el crecimiento que me han dado aquí la mañana de hoy. Estábamos ahí en un salón de conferencia esperando la prensa y hicimos un par de cuentos buenísimos. Con un noviviriente muy simpático de Estalcedo. Dijo un gran pensador que lo peor de no hacer política es ser gobernado por los peores hombres. Ese pensamiento me picó hace un año y decidí incursionar, salirme, como dicen, de la comodidad de mi casa y de mi trabajo por mi país. Fui emigrante por 12 años en California y regresé a mi país porque no me gustó para nada ser emigrante. El único país del mundo donde yo no soy un extranjero es en este y donde nadie me puede mirar mal es en este país. Lamentablemente, el país al cual yo vine hace unos años, en el año 92, no es el mismo que tenemos. Nuestro país está en un absurdo político, en un absurdo como nación. Y yo creo que es hora de que nos hagamos responsables todos y que tenemos que hacer algo por nuestro país. Conversando con Luisa Benader, por más de un mes ya hemos tenido sesiones a solas, él y yo, intercambiando ideas. Me di cuenta que no podía quedarme en la galería de mi casa. Una vez no pude conseguir un partido porque no quise doblegar mis ideas ni tampoco hacer negocio. No me quise quedar en la galería de mi casa y dije, voy a conocer a Luis, voy a hablar con Luis, que lo veo una opción muy válida para que este país coja un rumbo nuevo. Y en apenas un mes, cinco o seis reuniones, vuelvo y repito a solas, hablando a sinceridad, me di cuenta de que tenía que obligatoriamente apoyar a Luis. Obligatoriamente apoyar a Luis, por muchas razones. Y muchos pensarán, Alfonso anda buscándose su ministerio, ¿no? Lo único que le he exigido a Luis, y cuando me lo preguntó le dije, yo no quiero nada. Simple y llanamente quiero tener el acceso a palacios, a tu oficina, para yo decirte lo que la gente dice que está bien hecho y lo que la gente dice que está mal hecho para que lo cambien. Porque el país solamente puede coger un rumbo hacia adelante. Muchísimas gracias.